Buenas noches, pasaba por aquí, solo vine a decirte adiós, y si me sigues como me sigue el sol, ocultaré mi sombra en la oscuridad, lluvamos tantos veranos dando vueltas a este final que en lo profundo de este clima polar, florece el aneo de nuevo amor y si me animo y corro sin mirar atrás, alguien que aún no conozco estará esperándome Llevan tantos inviernos esperando este final Llevan tantos inviernos esperando este final Llevan tantos inviernos esperando este final